Y bueno pues el día de hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes, vamos a compartir un tema que es muy hermoso y que yo sé que si lo logramos entender, comprender y atesorar en nuestros corazones, te aseguro que tu matrimonio va a cambiar. Este es un tema que si yo lo hubiera escuchado cuando me casé, me hubiera ayudado muchísimo a entender muchas cosas y es que en el matrimonio a veces cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, empezamos a buscar culpables, empezamos a responder a veces nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros temores, hacen que arrastremos a nuestra pareja, ¿no? A vivir de esa manera. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que nosotros entendamos, ¿ok? ¿Cuál es el mayor engaño del enemigo hacia las parejas? ¿Cuál será? Bueno pues, ¿cuántos de los que están aquí saben que es importante la palabra de Dios? Levanten su mano. Bueno, con todas estas manos levantadas, bastaría y sobraría para que todos ustedes me puedan decir que todos los días abren la Biblia y tienen un estudio como pareja, porque el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de que es buena, ya lo sabemos. Hace poco estaba hablando con un amigo de lo difícil que es describir el cristianismo, porque el cristianismo va más allá de un concepto. Si a ti te dicen, describe el cristianismo, no, pues es reconocer que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que me ha perdonado de todos mis pecados y que ahora soy libre y tengo acceso a una nueva vida. Eso suena muy padre, pero hay personas que teniendo ese conocimiento, aún así le han dado la espalda al Señor, aún así no viven para Él. Hay personas y hemos visto a lo largo de nuestro caminar en Cristo, teólogos que teniendo esta verdad, viven como si no la tuvieran. Es más, muchos en nuestra casa tenemos esta verdad y todavía seguimos caminando con algo de enojo, con algo de celos, con resentimiento del pasado, con cosas que nosotros sabemos como cristianos que no deberíamos de estar cargando. Entonces, se vuelve difícil explicar lo que es el cristianismo. El cristianismo no es solamente reconocer una verdad, sino a dónde nos lleva esa verdad. Jesús murió por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos de ellos y para que nosotros volvamos a tener una relación con Dios. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es solamente el medio por el cual llegamos nuevamente a estar unidos con Dios, sino también es caminar con Dios. Eso es el cristianismo. Caminar nuevamente con Dios. Que Dios sea un invitado todos los días a nuestra casa. No que nosotros vengamos una vez a la semana o dos veces a la semana a escuchar de Él. No, sino que Él sea parte de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio. Eso es el cristianismo. El cristianismo va más allá de que conozcas a una persona que reconozca que Jesús murió por sus pecados y que tú también lo reconozcas y ya. Va más allá de eso. Es dos personas que caminan con el Señor de manera individual y cuando se encuentran este tipo de personas es fácil que los dos caminen con Jesús y que Jesús sea un invitado en su matrimonio. Cuando a veces no se tiene esta costumbre, he visto muchas mujeres echándole la culpa al esposo. Es que yo no leo la Biblia porque mi esposo que es el sacerdote no me lee. ¿Y tú no eres hija de Dios? ¿Tú no tienes la necesidad de ir a tu padre? ¿No lo extrañas? A lo mejor a veces nosotros estamos buscando a quien echarle la culpa. También he visto hombres que dicen es que yo no leo la palabra de Dios porque de todos modos mi esposa ni me escucha. Fallo y luego, luego me recrimina todo. Pregunta, ¿para qué buscas al Señor? Solamente para transmitir un mensaje o es tu necesidad. Porque lo que nos hace creyentes es el poder caminar con Dios. El poder vivir una relación con Dios. Va más allá de los conceptos. Es experimentar el amor de Dios. Experimentar la persona de Dios. Que yo al caminar con el Señor, Él me va a ir cambiando, Él me va a ir transformando. Pero lo que nunca puedo dejar es de caminar con el Señor. Decía el salmista David, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile a tu pareja, esto es de vivir con Dios, no de visitar, ¿ok? Y vamos a entender por qué. Tú y yo fuimos creados para Dios. ¿Sabías eso? En Dios encontramos nuestra plenitud. Y separados de Dios, nosotros nos sentimos vacíos. Todo el ser humano fue creado para tener una relación con Dios. O sea, cuando no tiene esta relación con Dios, entonces tiene un corazón que está buscando en el mundo aquello que solamente se encuentra en Dios, ¿ok? Dice en Génesis capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver un principio muy poderoso. Entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. La palabra de Dios es poderosa, muy poderosa. Fíjate, todo lo que tú necesitas en tu matrimonio, ¿sabes en dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Y si estás en tinieblas porque no entiendes lo que está pasando, abre la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el Salmo 119 que es como una lámpara en medio de la oscuridad. Y te va a venir entendimiento, y te va a venir fortaleza, y te va a venir un pensamiento diferente, ya no conforme a tus dudas o tus miedos, sino conforme al poder de Dios. Dice la Biblia que Dios dijo y eso pasó, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. La palabra de Dios nos muestra que Dios tiene el poder por medio de su palabra, de separar las tinieblas de la luz, de guiarnos por caminos diferentes, de hacernos personas diferentes. Ahora, el hombre y la mujer fueron creados para lo bueno. No fueron creados para estar enojados. No fueron creados para ser celosos. Si te das cuenta, hay muchas enfermedades que vienen a consecuencia de vivir como no fuimos diseñados a vivir. Hay personas que tienen falta de perdón, y en muchas de ellas se manifiesta con artritis, se manifiesta con algunas enfermedades de los huesos. Hay personas que les cuesta mucho trabajo el perdonar o viven en temor. Las personas que viven en temor son personas muy enfermizas, porque tienen las defensas bajas. ¿Tú sabías eso? El temor abre muchas puertas. Es por eso que cuando alguien está en temor, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, lo que el hombre temiere, eso le sobrevendrá. Es increíble como aún los médicos tratan las enfermedades. No estés pensando en que te vas a morir, piensa cosas buenas, ellos no conocen a Dios, piensa cosas buenas, piensa que vas a vivir, que no haya temor en tu corazón, porque eso ayuda mucho al corazón a sanarse. Nosotros fuimos creados para lo bueno. Es por eso que cuando nosotros abrazamos sentimientos como rencor, resentimiento, odio, o cosas para lo que no fuimos creados, no solamente nosotros nos enfermamos, sino que también empezamos a dañar a nuestra familia. Yo no sé ustedes cómo eran deportados de chicos. Yo era medio mal portado. Yo era aquella persona que decían, apenas estaba escuchando una familia que decía, ay no, es que esa persona es la manzana podrida. Bueno, yo era la manzana podrida de mi escuela y muchas veces escuché eso. Pero eso pasa cuando alguien está en pecado. Piénsalo. Una familia puede ser estable y el hijo puede determinar vivir por sus reglas. Irse a tomar cuando él quiere, llegar a la hora que él quiere. Y una familia que está estable, por un solo miembro que esté desestable, sí o no afecta a toda la familia. Cuando el esposo no está estable, afecta a toda la familia. Cuando la esposa no está estable, afecta a toda la familia. Entonces, nosotros debemos entender que el que nosotros no estemos bien, afecta a mis seres queridos. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Para qué fuimos creados? Para reflejar a Dios. ¿Reflejamos a Dios? ¿Tenemos la bondad que Dios tuvo con nosotros? ¿La misericordia que Dios tuvo con nosotros? Dice la palabra de Dios, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú y yo fuimos creados para reflejar a Dios. Es por eso que un buen parámetro para saber, hago esto o no hago esto, es, ¿Dios quiere que lo haga? ¿Jesús lo hubiera hecho? ¿Jesús contestaría como yo contesto? ¿Jesús ama como, amaba como yo estoy amando? ¿Jesús es un buen parámetro? Porque nosotros fuimos creados para parecernos a Jesús. ¿Ok? Toda la creación, todos los hombres fueron creados para representar a Dios en dos áreas. Número uno, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Número uno, en la bondad de Dios, en las características de Dios. Y número dos, en la autoridad. Dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creo. ¿Ok? Entonces, para la otra, que estés así todo, que parece que chupaste un limón y que digas, es que me siento mal, recuerda, yo no fui creado para esto. Para la otra, que estés todo lleno de temores, lleno de miedo, lleno de ansiedades, recuerda, yo no fui creado para esto. Y esto es algo, es una verdad que nosotros tenemos que tener en la mente. Yo no fui creado para el mal. Yo no fui creado para pisotear a mi pareja. Yo no fui creado para humillar a mi pareja. Yo no fui creado para gritarle a mi pareja. Yo no fui creado para golpear a mi pareja. Fuimos creados para representar a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en el día del reposo, toda la obra que Él había creado y hecho. Dios creó todo lo que existe. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1, 16. ¿Para qué fueron creadas todas las cosas? El paraíso, Adán, Eva, los animales. Toda la creación tiene un porqué. Vamos a ver cuál es ese porqué. Colosenses 1, 16, dice la Biblia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes o autoridades, dice la Biblia. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiero hacerte una pregunta. ¿Para quién fuiste creado? Para Dios. ¿Para quién fue creado tu esposa? Tu esposo para Dios. ¿Ok? Entonces, la finalidad del matrimonio es ayudar a mi esposa a vivir para Dios, no para mí. La finalidad del matrimonio es ayudar a mi esposo a vivir para Dios, Dios, no para mí. Mi pareja no fue creada para mí. Yo fui creado para Dios. Yo voy a encontrar en Dios todo lo que yo necesito. ¿Ok? Y en el papel del matrimonio tengo que entender que yo fui creado para Dios, igual que mi pareja fue creado para Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguno no empieza a vivir para Dios? Todo se viene para abajo. Pero la palabra de Dios nos dice qué hacer en esos casos. ¿Ok? Dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios, ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Jesús. Entonces, aquí empieza a hablar en cuanto a la sexualidad. Dice la palabra de Dios, ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo, el cuerpo de Cristo? Tú que eres cristiano ya lo sabes, tu cuerpo es de Cristo. Dice la Biblia, ¿Tomaré el cuerpo de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. La palabra de Dios me dice, que mi cuerpo no fue creado para satisfacerme. No fue creado para que yo haga lo que quiera con Él. Fue creado, ¿para quién? Para Cristo. ¿Ok? En segundo lugar, vemos en Primera de Corintios 6, 17. A veces lo dejamos aquí en esta instrucción para decir, no tengamos relaciones con alguien que no es nuestra esposa, pero la verdad que está detrás de esto es algo más profundo. Primera de Corintios 6, 17. Dice la Biblia, El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Ok? Entonces, la tentación está en, ¿para qué voy a usar mi cuerpo? ¿Lo voy a usar para unirme a lo que yo quiera, en donde sienta placer, lo que yo quiera hacer con Él? ¿O voy a utilizar este cuerpo que me fue dado para unirlo al Señor? Para estar pegado con Dios, para vivir para Dios. Si entiendo el principio que fui creado por Él y para Él, no me va a ser muy difícil saber que yo tengo y tengo que buscar estar pegado a Él, porque si no estoy pegado a Él, va a ser más fácil que yo busque en mi cuerpo satisfacciones que no le agradan. Dice la Palabra de Dios en Génesis 2, 15. Vamos a ver cuál fue la tentación. Durante mucho tiempo estaba pensando, ay, pues, ¿qué tenía ese árbol? ¿A qué sabía? ¿Qué era el árbol? Era, hay algunos que dicen, es que el árbol representa el sexo, pero no es cierto. En Génesis 1, 28, está la bendición de Dios sobre el primer matrimonio. Dios bendijo ese matrimonio y era legal que ellos pudieran disfrutarse en todo el huerto del Edén, sobre el árbol que querían, sobre la piedra que querían, sobre el arbusto que querían. Ellos eran libres. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es pecado, ¿no? Es pecado no hacerlo. Eso sí es pecado. Es pecado no, ay, no, es que déjame arreglo dos, tres traumas. Traumas, ok, vamos, te ayudo, pero la Biblia da indicaciones hacia los esposos. Pero bueno, ahorita vamos más para allá, porque quizá alguno está pensando, ay, qué insensible, no sabes lo que yo pasé. No, pero yo sé que la instrucción de la palabra de Dios es mejor que seguir mis propias leyes. Dice la Biblia aquí en Génesis 2, 15, El Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. El hombre fue creado para Dios. El Edén fue creado para Dios. Dice la Biblia, para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor le ordenó al hombre. ¿Cuál fue la instrucción? La siguiente, Este árbol nos pone a pensar muchas cosas. ¿Qué significa este árbol? ¿Por qué se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, este nombre es un nombre muy interesante, porque el tomar de ese árbol, al tomar de ese árbol, Adán y Eva, o quien tomara de ese árbol, iban a experimentar el mal. Ellos fueron creados para el bien. Pero lo que les dijo Dios en el paraíso, no tomen de ese árbol, porque cuando ustedes tomen de ese árbol, entonces van dentro del paraíso, a experimentar lo bueno que yo tengo para ustedes, pero también lo malo. Y este es uno de los errores del hombre, de creer que podemos tener acceso a todo lo bueno, pero también a lo malo, y que nada va a pasar. Nosotros fuimos creados para lo bueno. No te puedes permitir, es que soy enojón, porque yo así soy desde chico, es que nadie me entiende, es que en el trabajo, es que la jefa, es que... Vuelta con tu pareja y dile, pretextos, que ya me tienen harto. Pretextos, 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 pretextos. Hemos sido engañados, creyendo que podemos caminar en lo bueno, pero también en lo malo. Hemos sido engañados, pensando que podemos disfrutar de las bondades de Dios, al mismo tiempo, que somos desobedientes a Dios. La palabra de Dios dice, que el Señor le dijo claramente, no comas de ese árbol, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. El origen del hombre fue que fue hecho para Dios. El Edén fue hecho para Dios. El matrimonio fue hecho para Dios. Es por eso que cuando tú estás en un matrimonio, donde recibes amor, donde recibes aceptación, donde recibes cuidado, donde recibes ternura, donde recibes protección, donde recibes amor, te sientes pleno. Pero hay personas que quizá prefieren ni siquiera llegar a casa. Horas extras, ¿quién? Yo, por favor, pónganme otras diez horas. Dice la palabra de Dios que es mejor tener pocas actividades que muchas actividades y no poder disfrutar del bien que nos da el Señor. Pero hay veces personas, hombres o mujeres que hacen todo lo posible. El hombre se refugia en el trabajo. La mujer se refugia en los hijos. Y se pierden de disfrutar para lo que fueron creados, ¿por qué? Porque a lo mejor se han hecho tantas heridas que se han permitido cosas que no se tuvieron que haber permitido. Efesios 4, 25. Dice la Biblia. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable en verdad. En un matrimonio es necesario siempre hablar con la verdad. fuimos creados para decir la verdad. Si no digo la verdad te voy a lastimar y esto es algo que tenemos que saber. He escuchado tanto esto de ay, pastores, que yo no le dije la verdad porque creía que se iba a enojar. No caigas en esa mentira del enemigo. Deja de esconder cosas. Fuiste creado para lo bueno. Fuiste creado para hablar verdad. si o no cada vez que ocultamos algo para no lastimar terminamos lastimando peor. Y lejos de eso perdemos la confianza de nuestra esposa o del esposo. ¿Todo por qué? Porque no fui creado para hablar mentira. Dice la Biblia. Deja a un lado la falsedad. Ya no más mentiras. Ni una. Dejando a lado la falsedad hable cada uno verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Dice la Biblia en Efesios 4.27 Enójense pero no pequen. ¿Te vas a enojar? Está bien. A veces te puedes sentir frustrado porque las cosas no salen como tú quieres. Es normal. ¿Sabes? Pero no peques. No abras tu boca a insultar a tu pareja. Nunca lo insultes. Nunca la insultes sin importar que tanto no estés de acuerdo con él o con ella. Es poco sabio. No fuiste creado para eso. Y cuando nosotros empezamos a caer en este engaño de bueno tengo lo bueno del matrimonio pero voy a insultar un poco. ¿Por qué? Porque si no al rato va a abusar de mí. Mentira. La Biblia dice ¿Cómo calmar la ira? La palabra blanda quita la ira. ¿Quieres encender un fuego en un bosque completo? Así son las discusiones. Empieza uno diciendo mal el otro dice si me dejo ahorita al rato me va a pisotear y entonces le voy a decir peor y mi mamá me dijo que no me deje y mi amigo me dijo que no me deje y la comadre me dijo que no me deje y todos dicen que soy una tonta ya no voy a ser una tonta le voy a responder. No fuiste creado para eso. Tú no fuiste creado para insultar a tu esposa. Fuimos creados para siempre tener una palabra de bendición para ellas o para ellos. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y para esto que hay que hacer morir a nosotros mismos entender que yo soy Adán en el huerto del Edén y que ahí está el fruto diciéndome no pasa nada experimenta la palabra de Dios pero también mantén ese enojo experimenta el conocimiento del bien pero también el conocimiento del mal no va a pasar nada pero si pasa cuando yo dejo de hacer lo que tengo que hacer mi corazón se empieza a apartar de Dios y empiezo a ponerlo en la justicia humana empiezo a ponerlo en lo que yo creo que me merezco o en lo que yo creo que mi pareja se merece dice la Biblia Mateo 5 27 ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio ok hay personas que dicen ok entiendo no tengo que estar con nadie más no tengo que tener intimidad con nadie más dice Jesús Jesús fue más allá de esto dice Jesús pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella y en su corazón dice la Biblia esta es una situación más allá de ver el fruto de no entender que tu cuerpo fue creado para Dios tus ojos no fueron creados para ser una ventana del enemigo no y si quizá tú tienes una mente ya muy distorsionada porque de joven estuviste atado a la pornografía porque de joven tuviste muchas novias muchos novios pídele al Señor Señor cambia mi mente no es posible que yo piense así de las mujeres no es posible que cuando una mujer se acerque o cuando un hombre se acerca a mí mi mente ya empiece a volar mi mente no fue creada para eso Señor ayúdame transforma mi mente transforma mi vista transforma la manera en que yo veo a las personas pero la tentación de parte del enemigo es no pasa nada mientras no caigas escríbete con ella o con él como estás guapa como estás guapo que haces ten conversaciones profundas con personas que no es tu esposo y no es tu esposa no pasa nada dice el enemigo y estamos en una relación donde prometimos ser fieles en las buenas y en las malas abriendo puertas al enemigo diciendo no he caído solamente estoy hablando con ella o solamente estoy hablando con él cuidado Jesús dice que en el momento en que nuestro corazón ya empieza a codiciar a alguien es un problema del corazón en el momento en que mi corazón se está yendo otras cosas que yo sé que no se tiene que ir en ese momento yo tengo que decir yo no voy a tomar de ese fruto yo no voy a experimentar lo bueno y lo malo porque cuando yo experimente también lo malo la consecuencia es que me voy a alejar del Señor yo fui rescatado por Cristo Jesús para lo bueno ya no para lo malo dice la palabra de Dios Mateo 5 38 ustedes han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente cuántos matrimonios no viven la ley del talión esta ley en donde si tú me la haces te aguantas porque tú empezaste y pareciera algo normal de hecho hay muchos pensamientos de esto que dicen el amor es como un ciclo en donde si tú no das el otro no te da esta es la ley del talión la Biblia dice ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente si nuestra vida sigue dependiendo de que nuestra pareja cambie que va a pasar si no va a cambiar nunca vas a ser como Cristo cuando llegues al cielo y te te pregunte el Señor cuánto te pareces a mí vas a decir no es que si te pasaste con la esposa que me mandaste es que el esposo que me mandaste era una edición especial con él no se podía ya no va a haber pretextos en verdad que no va a haber pretextos no hay pretextos para no cargar tu Biblia todos los días para sacar fuerzas de ahí no hay pretextos es que tengo mucho trabajo con mayor razón necesitas una guía en tu vida dice la palabra de Dios ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente y así es la mayoría de los matrimonios ya cuando empiezan procesos difíciles a mí me tocó ver varios matrimonios que eran súper tóxicos y se decían y se contestaban y parecía que no había fin a la discusión y eran personas que aparentemente eran muy maduras y yo así de ay esto es el matrimonio en verdad a mí me daba miedo el matrimonio dice la palabra de Dios ustedes han escuchado ojo por ojo diente por diente pero yo os digo no resistan al que es malo antes viene a cualquiera que te abofeteen la mejilla derecha vuélvanle también en la otra a ver hombre pon la mejilla y dile aquí está la otra mi amor no pastor como creen que es esto que es lo que está diciendo Jesús aquí que seamos masoquistas que dejemos que nos golpeen vamos a seguir leyendo dice cualquiera que te abofeteen en la mejilla derecha vuélvanle también la otra al que quiera ponerte en pleito ahí si no te dejes manito no dice quítate la túnica y déjale también la capa recuerda fuiste creado para lo bueno recibes un insulto él no se acordó que fue creado para lo bueno tú sí ella no se acordó que fue creada para lo bueno tú sí una injusticia ella no se acordó o él no se acordó tú sí ok dice y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro ve con el dos al que te pida dale al que desee pedir prestado no le vuelvas la espalda como nosotros podemos llevar el reino de los cielos a nuestros hogares algunos piensan ah señor cambia a mi marido para que ya podamos vivir el reino de los cielos en mi hogar no quieren ver cómo se lleva el reino de los cielos al hogar romanos capítulo 12 versículo 21 romanos 12 21 es un versículo que si tú te lo aprendes de memoria vas a poder vencer cualquier obstáculo en tu matrimonio cualquier obstáculo en cualquiera de tus relaciones en tus relaciones de trabajo en tu relación con tu jefe en tu relación con tus hermanos con aquellos que te han hecho injusticias porque siempre va a haber ¿sabías? siempre va a haber personas que sean injustas contigo el señor te dice cómo vencer no te dejes porque si te ven la cara una vez te la van a ver dos ¿dice eso su biblia? pues en la práctica muchos viven así no pastor si yo me dejo ahorita usted no sabe dice la biblia no seas vencido del mal sino vence ¿cómo se vence el mal? con el bien recuerdas Génesis 1.28 fuimos creados para lo bueno y Dios puso en el ADN del hombre sabiendo que el hombre iba a caer en pecado puso la manera en que nosotros vamos a poder vencer el mal y ¿sabes cómo es? a través de Cristo Jesús con el bien y esto es una verdad muy poderosa porque nuestra naturaleza caída nos dice hay que ser más malos para poder vencer el Señor te dice el bien vence al mal y Jesucristo fue la máxima evidencia de esto ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo el mal? con pura bondad iba a la cruz Señor no les tomas en cuenta este pecado oró por aquellos que lo perseguían Jesús no puso pretextos Jesús sabía él siendo Dios y siendo hombre él sabía para qué había nacido y fue creado para lo bueno no seas vencido del mal sino vence con vence el mal con el bien a veces cuando leemos este pasaje pensamos si pastor que bueno que le dijo y pensamos a nuestra pareja pero no es para ti tú vence el bien vence el mal haciendo el bien en medio de las injusticias permanece haciendo el bien permanece creyéndole a Dios ok Efesios 2 10 dice la Biblia para qué fuiste rescatado para qué Jesús murió por ti sabías que hay un propósito por el cual Jesús murió por ti cuál es ese propósito no era coleccionarte ahí ay mira ve cuántos cristianitos ya tengo en mi iglesia hay un propósito dice la Biblia en Efesios 2 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para para qué buenas obras no fuimos creados para lo malo dile a la persona que está a tu lado no fuimos creados para lo malo no fuimos creados para insultarnos no fuimos creados para guardarnos rencor fuimos creados para amarnos para perdonarnos para superar cualquier obstáculo para besarnos y ya después le dices lo demás somos hechura de Cristo Jesús y yo fui hecho para buenas obras entonces si yo soy hechura en Cristo Jesús yo como cristiano no me tengo que permitir que ninguna ofensa salga de mi boca hacia mi esposa no puedo no debo porque no fui creado para eso no debo decir mentiras porque no fui creado para eso en Cristo Jesús si nosotros nos decimos creyentes tenemos que entender para qué si fuimos creados y para qué no fuimos creados dice para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero nuevamente como en el huerto del Edén se metió la serpiente astuta en medio de un paraíso a querer engañar Adán y Eva no pasa nada una cosa mala que hagas no tiene nada de malo ya mira hay algunos que dicen ya pastor ya dejé el alcohol que bien te hacía mal que quieres que te feliciten te hacía mal por tu bien lo dejaste no hagas como si le estuvieras haciendo un favor a alguien más al alcohólico le gusta que le aplaudan como si fuera un logro y lo digo desde una posición yo vengo de adicciones y me estoy criticando a mi como era nos gusta ay guau ya dejó el alcohol y luego que el mal carácter cuando ya acabaste kinder cuando vas a entrar a la primaria porque si Dios nos llamó fue para crecer imagínate un señor de 36 años bien feliz no vengo a dar testimonio gracias a Dios acabé el kinder así hay tu única gloria es tu alcoholismo que venciste hace 15 años gloria a Dios y tu carácter y el mal genio y los celos y a veces son cosas que bueno es que ya soy como 90% quien hay santo pastor quien hay santo no hay justo ni a uno como se saben esos versículos no no hay justo ni a uno no pastor dice la biblia que el hombre y la mujer siendo creados para buenas cosas se metió en el edén el edén era un lugar maravilloso sabes que era lo más hermoso del edén alguien que me ayude que era lo más hermoso del edén la mujer dicen el hombre a ver eso era lo mejor la comunión con Dios ok eso era lo mejor la comunión con Dios que es lo mejor que tiene el cristiano la comunión con Dios dice el esposo después de Dios claro no hombre no hay nada como una buena esposa una buena esposa un buen esposo es te hace el paraíso aquí en la tierra sabes llegas cansado y ver su cara ver que te espera ver su sonrisa ver a alguien que siempre está ahí para darte un abrazo cuando lo necesitas te recarga de fuerzas te llena de energías pero lo más hermoso del paraíso no era el paraíso en sí sino era la comunión con Dios dice la Biblia en Génesis 3 1 el engaño que recibió Adán y Eva en el huerto del edén es el engaño que ahora muchos recibimos en el cristianismo dice la palabra de Dios la serpiente que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho le dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que estaba en medio del huerto Dios ha dicho no comerás de él ni le tocarás para que no mueran primer gran error que era lo más hermoso del huerto del edén la comunión con Dios y con quien se puso a hablar Eva alguna vez un el el sacerdote principal de Martín Lutero le decía no te estés peleando con el enemigo el el enemigo lleva más tiempo peleando con el hombre vas a perder ponte a platicar con Dios Martín Lutero era un monje que constantemente se sentía pecador que se sentía lo peor se enfocó en el enemigo y no se enfocó en Dios vemos aquí a una mujer que en medio del paraíso pudiendo tener comunión con Dios se pone a hablar con el enemigo el enemigo dice y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán el enemigo va a contradecir la palabra de Dios siempre dice la palabra de Dios la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y conociendo el mal esto era una gran mentira fuimos creados para el bien Dios es bueno lo que estaba diciendo aquí el enemigo era poniendo en duda la naturaleza de Dios le estaba diciendo a Eva que tú no sabes que Dios también experimenta el bien y también es malo vas a ser como Dios vas a conocer más cosas y la mujer le creyó he escuchado a tantos jóvenes ah no es que yo la quería vivir yo vengo de grupos de alcohólicos anónimos donde generalmente los jóvenes tienen padres alcohólicos intentan repetir los mismos patrones ¿por qué? pues porque quieren experimentarla a pesar de que saben cómo terminan muchos quieren experimentarlo este es el engaño del enemigo puedes ser bueno pero también un poquito malo no pasa nada es lo normal un poco de maldad no pasa nada una mentira piadosa no pasa nada una mentira no hace daño esa ofensa hay peores hay esposos que son infieles borrachos tú nada más le dijiste es una grosería no pasa nada todas esas son mentiras y a veces le creemos al enemigo puedo experimentar en mi matrimonio el bien y también el mal y no pasa nada y es un engaño terrible de parte del enemigo ¿qué fue lo que pasó? aquello que era un paraíso se convirtió en un lugar donde Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios experimentaron el temor vinieron sentimientos que nunca habían experimentado todo porque porque en medio del paraíso perdieron lo más importante y no eran los árboles bonitos habían dejado de escuchar a Dios y le habían abierto las puertas al enemigo siempre va a haber esta tentación en nuestro matrimonio bueno no soy tan malo ya vengo a la congre ya no la engaño tantas veces ya no le digo tantas mentiras pero siempre va a estar el enemigo susurrando a tu oído experimenta un poco de mal no pasa nada no vas a morir sin saber que lo que el enemigo quiere arrebatarnos es esa comunión con Dios porque una vez que nosotros abrimos la puerta a hacer lo malo nos empezamos a cerrar a las cosas de Dios esto es algo que yo vivo todos los días a veces cuando tengo ganas de enojarme cuando tengo ganas de empezar a pensar cosas que no cuando de repente estoy en mi Facebook y salen imágenes que yo sé que no tengo que ver me viene a la mente esta imagen aquel momento en que Satanás le dijo a Dan y a Evo no pasa nada no pasa nada nadie se va a dar cuenta no va a haber consecuencias de esto y hay algunos que dicen hay un poquito hay creyentes que si debiendo ser ya adultos en la fe todavía son como niños todavía siguen con las mismas peleas de hace 5 años no has podido vencer ese mal genio no has podido vencer esa incredulidad cuando vienen los tiempos difíciles la economía difícil todavía sigues enojándote con el Señor sigues haciendo tu berrinche y te consuelas diciendo no pasa nada tenemos que llegar el momento en que caminemos con el Señor sabes en que no le fallemos y si fallamos ahí está la misericordia de Dios siempre pero que no sea porque escuchamos esa voz del enemigo de no pasa nada les aseguro una cosa en este salón hay parejas que están a punto de separarse porque han permitido pequeñas cositas pequeñas mentiras han dejado a un lado los detalles hay hombres que el corazón de ellos se ha despegado del de su esposa porque están conversando con otras mujeres y a lo mejor dices todavía no llego a más pero en tu mente ya el enemigo está sembrando una semilla una semilla que si tú no cortas esa planta al rato no te va a gustar para nada el fruto que te va a dar el día de hoy quiero que recordemos dos cosas número uno fuimos creados para Dios no tengo que permitirme en un cinco en un diez en un dos por ciento vivir para el enemigo porque fui comprado por un precio muy alto ok mi cuerpo no me pertenece mi vida no me pertenece mis reacciones no me pertenecen la esposa el esposo que yo tengo no me pertenece fui creado para Dios fue creada para Dios y aquí somos un equipo para ayudarnos a crecer los dos para Dios es la primera fuimos creados para lo bueno la segunda cosa que quiero que tú recuerdes el enemigo va a intentar mentirte haciéndote creer que conocer un poco de mal no va a afectar en nada tu relación con tu pareja y tu relación con Dios no le creas yo creo que todos ustedes han visto tantos matrimonios que vienen y tantos matrimonios que dejan de venir matrimonios que empiezan muy bien y que dicen vamos a luchar pero que nuevamente dejan entrar al enemigo en cosas pequeñas no sean engañados el enemigo viene a robar matar y destruir y solamente ábrele un cachito híjole alguna vez se me metió a mí una rata una rata así grandota a mi casa y yo decía pero por dónde si todo mi casa está bien cerrada y en la puerta principal tenía un espacio así así chiquito yo creo como 10 centímetros pero había un escalón y yo decía no pues por ahí no cabe semejante conejote y alguien me dijo es que tú no conoces a las ratas las ratas se hacen chiquitas y se meten y te destrozan todo ese día casi tuvimos que cambiar la estufa hizo su nido ahí adentro de la estufa un relajo ángel de la cafetería me ayudó a sacarla entre los dos ahí estábamos le dimos con todo pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ah el enemigo el enemigo es así uy al enemigo ábrele una puerta no te incontentes con tu esposa hasta dentro de dos días no le hagas caso a la palabra y vas a ver el enemigo va a aprovechar no te quiere seguro tiene a otra si te quisiera aquí estuviera si o no mujeres uy nada más las demás no mejor no digo nada así es el enemigo los hombres también cuando hay peleas de dos, tres días uy el enemigo voltea a ver a la esposa al esposo dice no hombre vénganse le llama a los demonios dice aquí hay six flags aquí hay para divertirnos y empieza el hombre a decir no ahora que me divorcio y me voy a ir acá con la mamá y voy a tener esto y me voy a dividir esto y está el enemigo hablando todos los planes todos los proyectos de cuando se separen y me voy a quedar con los hijos y la voy a humillar y también ella no ni crea que me va a dejar ya me voy a ir con el abogado me dijo ah ya sé con quién este familiar que tiene mucho dinero sí al fin que le cae gordo y le voy a hablar a mi ex novio ¿verdad? tan fácil que era poner en mi puerta un una ¿cómo se llama? un guardafangos algo así es como un plástico para que no entrara más fácil una solución fácil tan fácil que es con lo que iniciamos el día de hoy en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía y Dios dijo sea la luz y fue la luz empiezo con la misma pregunta termino con la misma pregunta que empecé ¿es poderosa la palabra de Dios? la palabra de Dios es ese ese guardafangos que nos está recordando constantemente que un pequeño pecado es como la levadura que se expande y que apesta a todo una locura dice el libro de proverbios es como una mosca en el perfume del perfumista alguien se compraría un perfume por más rico que huela con una mosca algunos ¿saben la mosca viene gratis? dice la Biblia que hace echa a perder el perfume no dejes que tu matrimonio tu relación con Dios se echa a perder por ese poquito no le hagamos caso al enemigo esos poquitos son importantes ok vamos a orar Señor mi Dios el día de hoy te damos tantas gracias por tu palabra lo más hermoso que nosotros tenemos como creyentes eres tú mi Señor sabemos que no estar bien con nuestra pareja nos separa de ti mi Señor cuando yo no perdono hay obstáculo en mis oraciones cuando yo no cedo mi Señor intento vencer el mal con más mal puede que hasta me llegue a enfermar porque yo no fui creado para eso te queremos pedir perdón a ti mi Señor porque a veces queremos resolver las cosas en nuestra carne recuérdame mi Señor siempre que mi boca fue hecha para bendecir que mi vida fue hecha para hacer el bien y te pido mi Señor que si hay problemas en mi matrimonio que yo pueda ser mi Señor esa persona que vence que venza el mal haciendo el bien mi Señor no permitas que le creamos al enemigo que nos quiere hacer creer que un poco de desobediencia no va a afectar mi Señor no queremos experimentar el mal lo hemos experimentado nos hemos dejado llevar por el enojo nos hemos dejado llevar mi Señor por pasiones que no nos tendríamos que haber dejado que nos dominaran en nuestra boca se han apoderado palabras que no eran dignas mi Señor de que nosotros las dijéramos muchas veces te hemos fallado a ti mi Señor y no hemos hecho el bien para el cual fuimos creados en Cristo Jesús hacia nuestra pareja el día de hoy te queremos pedir en primer lugar perdón a ti mi Señor y gracias por recordarnos que yo no fui hecho para lo malo y si hay alguna lucha que tengamos mi Señor no permitas mi Señor que permanezcamos en un estado de adormilamiento espiritual mi Señor sino que luchemos en contra de eso que luchemos en contra de ese mal carácter que tanto daño ha hecho a nuestra familia en contra de esa incredulidad que tanto mal ha hecho a nuestra familia en contra de todas esas pasiones mi Señor que dominan nuestra mente o nuestro corazón que han hecho tanto daño a nuestra familia Señor mi Dios el día de hoy recordamos que en Cristo Jesús somos hechos para cosas buenas úsanos usa nuestra boca usa nuestro cuerpo y el día de hoy recordamos que fuimos hechos para ti a ti sea la gloria Padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén y amén y amén y amén y amén